Que porque soy costeño dicen que soy flojo, que soy huevón, porque me gusta estar puro acostado en la maca, que me gusta el arroz con pescao, que me gusta la borrachera y porque soy caliente, pero ven el movimiento que les trajemos ahora. Ay, se menea, se menea se menea, se menea La cadera se menea Demande La cadera, la cadera, la cadera La cadera se menea Ahí se menea, se menea Se menea, se menea Se menea, se menea